Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras legisladores, hasta el día de ayer se contabilizaron 363 personas fallecidas por el sismo del 19 de septiembre pasado. Los derrumbes de edificios suman 38 y, por supuesto, existen daños en muchos más. En este sentido, en Nueva Alianza consideramos que es indispensable que se refuercen las medidas de inspección en aquellos inmuebles que hayan sido afectados por el sismo y que pueden poner en riesgo a los ciudadanos. Sabemos que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ha implementado acciones para atender las solicitudes de evaluación de seguridad estructural de inmuebles. Sin embargo, coincidimos con la promovente en que es necesario que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social acompañe esta labor a nivel federal y estatal. Y de este modo, se refuercen las acciones de inspección en los centros laborales para garantizar las condiciones de los inmuebles que sirven como centros de trabajo. Precisamente por esta razón, los y las diputados de Turquesa consideramos viable exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que refuerce las acciones de inspección en los centros laborales a fin de garantizar las mejores condiciones de trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Presidenta.